El futuro, más Estado, por Néstor Humberto Martínez Neira para el diario El Tiempo. ¿Tiene sentido para resolver nuestros problemas que nos prescriban más goticas de Estado? Al fin pasamos del debate público al trámite parlamentario de los proyectos de ley del gobierno, el plan de desarrollo, la reforma del sistema de salud, la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Todos ellos complejos y difíciles de digerir por el común de la opinión, aunque alineados con la propuesta electoral del Pacto Histórico, que tiene el derecho democrático de plantear iniciativas legislativas que traduzcan la dimensión del cambio que propone. Llegó el momento de que el país, representado por su Congreso, debata si esos cambios por su orientación y envergadura son los que más le convienen a Colombia. Teniendo presentes, estamos obligados, sin aprensiones, a analizar la visión del poder de turno sobre cómo alcanzar una sociedad más incluyente e igualitaria. De cualquier forma, los colombianos esperan reformas. Hasta ahora, la aproximación a estos proyectos se ha llevado a cabo en un plano eminentemente técnico, sin reparar que, en conjunto, ellas proponen una nueva concepción y arquitectura del Estado, un nuevo modelo de organización de nuestra sociedad. Por allí debería empezar el debate de fondo, no por el examen técnico de los incisos, lo que, al final, nos hace caer en la trampa, por inercia, de aceptar la concepción estatista de las propuestas. Es imperativo que Colombia acoja al viejo socialismo como un modelo pragmático, caracterizado por la centralización de los recursos colectivos en cabeza del Estado, que, por definición, excluye la libre elección de agentes prestadores de servicios en un ambiente concurrencial. O, por el contrario, es posible que, en el marco de un socialismo moderno, el Estado y el mercado actúen amigablemente e, inclusive, compitan en beneficio de toda la comunidad. Lo cierto es que los proyectos que empiezan a debatirse tienen, como denominador común un modelo de sociedad que gira alrededor de un Estado planificador, interventor, operador y benefactor, con una presencia lánguida del sector privado en la vida social. ¿Acaso es cierto que, en pleno siglo XXI, el Estado es el único factor de bienestar colectivo y que nuestro desarrollo debe depender en el futuro del papel dominante del sector público? Para empezar, esta visión no guarda sintonía con la confianza ciudadana en las instituciones oficiales. Esta ha llegado a su punto histórico más bajo, en todas las encuestas de opinión, al punto de que, según el barómetro EDELMAN 2023, solo el 27% de los ciudadanos creen en sus gobiernos, al paso de que existe un creciente sentimiento aspiracional de que haya una mayor participación de las empresas en los asuntos sociales. ¿Tiene sentido, entonces, que para resolver nuestros problemas lo único que se nos prescriba sea más góticas de Estado? Por otro lado, ¿será prometedor a esta concepción de organización social, cuando no hemos podido resolver el problema de la corrupción, que lideran las derechas y las izquierdas, y sin que las iniciativas propongan una sola idea para enfrentar este flagelo? Tan cierto es que en el plan de desarrollo no hay ni una sola línea de acción en esta materia. En últimas, lo que se haría sería hacer crecer el tamaño del queso en las puertas de una ratonera. Si se mira en perspectiva el movimiento reformista de estos días, aparece evidente la voracidad del Estado, que se hace con billonarios recursos y se convierte en el mayor prestador de los servicios colectivos, haciendo a un lado a los privados. Esa es la esencia de los proyectos. Nadie puede asegurar que con la reforma a la salud tendremos un mejor servicio, pero sí que las áreas dispondrán de sus anchas de todo el dinero del sistema y que será el final de las EPS. Lo mismo pasa con la reforma pensional, en la que el gobierno vuelve a hacerse con los ahorros pensionales de los trabajadores, como fue en el pasado, cuando se los comió insaciablemente, mientras se hace efectiva la sentencia de muerte a las administradoras privadas de pensiones. ¿Es lo que nos espera? ¿Más Estado y luego carne del Partido Central? Taponazo. Está en juego la autonomía del Congreso. два minutos. DEL T grosso.